Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, el lunes 4 de diciembre, 8 de la noche, 8 minutos, 18 a 1 la temperatura. Hola Anaís Castro. Hola Diego Poggi. Bienvenidos a Olvidate de Todo acá en Urbana Play. Claro que sí, bebé, tu programa favorito de la noche, el mejor de la radiofonía argentina. ¿Cómo me gusta? A ver, bajá el volumen de todo. ¿Se escucha? Están tirando como un desodorante, estaban tirando un desodorante acá atrás. Están fumigando, están fumigando y se escucha. Claro, ¿te gustan esos sonidos? Me gustan, me gustan. Me gusta el olor a limpio siempre. Uy, re, yo soy re obsesco en los olores, de hecho estábamos hablando en algún momento de traerlo acá al programa porque los olores son un tema. ¿A quién? ¿A quién querías traer? A los olores. Ah, pensé que alguien que hable de los olores. ¿Qué quiere? ¿Traer olores? ¿Y cómo traes un olor? No, hay que traer la temática. Bueno, si yo te describo el olor de un limón muy ácido, recién exprimido, encima de una milanesa, capaz lo hueles. Puede ser. Ajá, capaz te empiezan a pasar cositas con el olor. Con la descripción sensitiva de los olores. Después hay uno que vi en TikTok una vez que si uno se... en la barba, no sé si usted... Vos no tenés barba. A ver, ¿qué tengo que hacer? No sé si a las mujeres les pasa o si se tocan así como, se raspan abajo como en la perita. Ajá. Tipo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, te olés y hay olor a queso. Próbalo. No, bebé. Lo vi en TikTok. No tengo olor a queso. A ver, me estoy sobando acá en este momento. Capaz que solamente vos, o personas con barba. Para mí, claro, para mí tenés que tener pelitos. Puede ser. Y eso es porque tiene mal lavada la barba. No, yo me la ve. Yo no vuelvo. ¿Te huele a queso? No. Pero lo escuché el otro día en TikTok para que lo haga la gente, no sé. Bueno, bienvenidos a Olvidate de Todo. Bienvenidos a Olvidate de Todo. Muy bien, estamos bárbaros, amigos, ¿eh? Así que estamos muy, pero muy contentos. Sí. Últimos cinco lunes. Ay, Jesús bendito, él con la cuenta regresiva. O sea, quedan cuatro lunes más. Qué ansiedad. Con la T al final, supuestamente. Sí, es complicado. Claro, pero bueno, acá estamos a mí para hacer las compañías. Para eso estamos, para que arranquemos el lunes, que sabemos que es re difícil, hablando de cositas que te diviertan, que te distiendan, que llegues a casa con una energía y una sonrisa linda en la cara si estás en este momento ya regresando del trabajo o si estás trabajando, porque también sabemos que hay mucha gente que trabaja en este horario que nos acompaña en Olvidate. Al cual. Queremos preguntarles a todos, como siempre, como todos los días, pero siempre el lunes tiene un poquito más de peso. Sí. Si se quieren olvidar de algo, del lunes o, que les pasó, obviamente, o del fin de semana, si a alguien le pasó algo el fin de semana. Sí. ¿Te pasó algo? Me quiero olvidar de que había pasado dos semanas enteras sin hacer nada de ejercicio y hoy volví. ¡Uh! Me duele la vida. Manía, te va a dolar peor todo. Es tremendo el oxidamiento, el enfriamiento del cuerpo cuando se desacostumbra. ¿Viste? No hay que parar, no hay que parar. Por eso no hay que hacer nada. Por eso no hay que hacer nada. Por eso no hay que hacer nada. Yo, desde que nací, no hago nada, entonces. ¿Desde que naciste? Sí, sí, sí. ¿De qué te quieres olvidar, amor? Eh, que estoy todo lleno de espinas. Fui al vivero el fin de semana, compré cactus. Los cactus duelen. Duelen. Así que... Como el amor. Estoy todo pin... Como que no te das cuenta que estás todo pincho, pero te vas tocando con cosas y sentís que te quedaban cosas como... Porque además del pinchito que tiene el cactus como que se ve, tiene también como una especie de pelito que se te mete en la piel. Tremendo. 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 Uf. Pero re lindo. Fui al vivero, amigos. Fui a Escobar y había tres cuotas sin interés. No, enloqueciste. Lo mejor que me pasó en la vida. No. Fui el sábado, el domingo estuve todo el día haciendo ahí cositas con platitas. Ustedes entienden por qué yo no le creo nada de su personaje, de quiero que se acabe el mundo y tal y qué sé yo cuando fue tipo la persona más feliz del mundo en un vivero. Pero quiero que se acabe el mundo. Pero cómo fue, no combina una cosa con la otra, ser una persona feliz de las plantas con querer que se acabe el mundo. Y no tiene nada que ver. ¿Cómo que...? Quiero que se termine el mundo, pero yo fui feliz un rato con mis plantas. Y sí. Que se acabe el mundo, pero lleno de plantitas. Y si se quiere terminar el mundo antes de que se me terminen las tres cuotas, sería espectacular. Mejor porque moríte feliz con todas tus plantas, pero sin cuotas que pagar. Estamos a full todos cuoteando. Coteando. Y el fin... Ah, ¿no sabés lo que me compré? ¿Qué? Pará, ¿no sabés lo que me compré? Después me compré una máquina para hacer hielo. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Sí? ¿Se llama heladera eso? No, 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 no. La heladera tiene la cubetera. No hay nada peor en el mundo que la cubetera de plástico frágil que se te va a vol... La llevas y se te vuelca todo antes de llegar a la heladera. Es verdad, tienes razón. Me compré una máquina de hielo. ¿Cómo es? En tres cuotas también, sin interés. Estoy muy de las cuotas, amigos. Es espectacular. Soy Lita de la... Amigo cuotero viejo. Poseído por Liza... Por Liza no, por Lita de la serie. Quiero saber cómo es... Ponés agüita y a los siete minutos ya te empieza a lavar el hielo. Pero ya va, ponés agüita a dónde. Es como una caja, como un recipiente. Ah, ¿va fuera de la heladera? Sí, sí, sí. La enchufás y te haces cubitos. Es espectacular. Es como... No entiendo. Es un autogenerador. La tengo en el baúl, si quieren la puedo subir. Mentira. ¿Es real? Sí. ¡Tana! ¡Hagamos hielo! ¡Hagamos hielo! Unas ganas... Y para Schweppes, amigo, para... Bienvenidos, ¿eh? 11-6-8-6-1-104-3. Hola. A ver quién está del otro lado. Hola, chicos. Buenas noches. Yo hoy tuve un día muy complicado en el trabajo. ¿Qué te pasó? Le comí una gran cagada, pedo gran. Ay, amiga. Por culpa de mi jefa y la gerente. ¡Oh! Yo solo quiero olvidarme de todo y decir que las odio. ¿Qué? ¡Oh! ¡Te amo! Esos son los mensajes que nos gustan. Esa es la gente que forma parte del Club de Ollentes, que sabe cómo se manda un mensaje de descarga en Olvídate de todo. 11-6-8-6-1-104-3. ¿De qué te querés olvidar este lunes? ¿Qué tal? Por favor. A ver. Hola. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Fabio de este lado. Hoy es mi cumpleaños. No me lo treinta y nueve. ¡Feliz cumpleaños, Fabio! Estoy acá en compañía de ustedes. Y me quiero olvidar del partido de Padre que acabo de jugar hace un ratito. Bueno. Un desastre. Vamos a cantar el cumpleaños. El fanto de los peorocitos del último tiempo. ¡Oh! Ay, qué noche tan preciosa. A disfrutar de los cumpleaños en casa con la familia. Y a terminar el año lo mejor posible. Abrazo para todos. En este programa te cantamos el cumpleaños en formato venezolano. ¡Qué lindo! ¡Esa es muy vieja! ¡Esa es muy vieja! ¿Quién es la que canta? ¿Este es el cumpleaños venezolano? Pero este es muy viejo. Hay otro que tiene, que está como más renovadito. Igual este suena tan lindo. Claro, estás ahí. Es muy viejo. ¿No es que suena viejo? Sí. Claro. Me gusta. 11-6-8-6-1. Por mi parte deseo. 10-4-3. Bueno, Jani, ¿cómo va? Muy bueno el programa. Quería participar por las cervezas y me quiero olvidar de pagar cosas, de vivir pagando cosas, de la casa, del aire, de los muebles, de todo. Dios, ¿qué más que la estés pasando? Dios, por favor. Está buenísimo, pero te equivocaste de día. Eso es el viernes. No pasa nada. No pasa nada. Te vamos a guardar, vamos a agendar tu número y te vamos a dejar ahí pendiente para la competencia del viernes. Le mandamos un abrazo. Capaz, capaz va a tener que hacer otra cosa, porque la consigna va cambiando semana tras semana. Me parece perfecto, amigos. Bienvenidos. Esto es Urbana Play. Estamos en el 104.3. Esto es Olvídate de todo. Arrancamos muy tranquilos. Me gusta mucho esta música de fondo. A ver, sintámosla. Subí, 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 subí. Es así, amigo. Es así. Bueno, amigos, bienvenidos. Ahora sí, estamos en el 104.3, pero todos los días te tapamos una cerveza bien fría, una Miller. ¿Y sabes cómo suena? Suena de la siguiente manera. Elton John Brinspear's haciendo Hold Me Closer. Escuché el próximo tema. Destapa una Miller y disfrutá de su frescura intensa y su sabor suave. It's music time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. No comparta el contenido con menores. Olvídate de todo. Vos. Diego Poggi. Anaís Castro. Y lo que proponga la noche. Urbana Play 104.3. Danza de la noche. Danza de la noche. El otro. Descubre. Más. ¡Gracias por ver! 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 no me animo me animo no me animo fue y se lo encaró entró o sea ella se devuelve a la carnicería para decirle mira acabo de comprar pero la verdad es que me pareciste un bombonazo se lo dijo de una me encantaste te puedo dar mi teléfono y vemos si pinta salir me encanta no vamos a entrar en la discusión si está bien que las chicas levanten o no levanten porque somos todos iguales claro y está buenísimo que suceda amigos estamos en el 2023 está bueno que cualquier persona se levante a cualquier persona siempre en un marco de respeto de respeto obvio pero es genial verlo es genial animarse es que me encanta además la creatividad a mi me gusta la creatividad del encare siento que hay un montón de cosas trilladas y clichés que ya quedaron como atrás y yo lo que quiero saber es eso la gente hoy como encara o sea tendremos por ahí algún oyente que nos pueda llamar o mandar un mensaje al 11 68 61 104 3 con un encare recontra creativo que digas con esta la rompí toda o lo contó un amigo o le pasó un amigo claro o como te gustaría que te encaren también también podría ser me gusta me gusta me gusta ahí está no ya lo contamos no pasa nada así que ahí estamos 11 68 61 104 3 ahí nos pueden contar ahí nos pueden decir como como les gustaría que se los encarren y si no si tienes una historia buena buena para contar llama al 47 75 6688 y nos cuentas así como le conté yo la manera en la que le mandé el mensajito a mi esposo a mi siempre me hubiese gustado estando en un una vez estaba sentado en un café y me cayó una servilletita eso es lindo ay me encanta pero mirás para todos los costados y no sabés quién fue es más chévere aún y no sé si me da para escribir un whatsapp y mandar un mensaje capaz que recuerdas esta encarada de facebook que mencionas de hace 9 años si ¿cómo era? y nada me gustó y le mandé un par de mensajes me mandé un mensajito aquí pero ni bola ¿no? ni bola me daba ¿cómo así? pero ni bola eran dos momentos diferentes de nuestra vida pero cuando te digo ni bola me contestaba con un renglón igual siempre pasa que la piba o el pibe que más te gusta es el que más cuesta a mí me pasa eso claro puede ser puede ser a mí me lo imposible o lo complicado es lo que más te engancha siempre y yo creo que también hay un tema de timing para todo ¿no? o sea en esta segunda vuelta donde te digo que yo le mandé el mensaje equivocado era el timing porque antes él me había mandado algunos mensajes por instagram ¿tú chico? sí que para mí eran inremables ¿qué te había mandado? por favor o sea el mensaje necesito que sea más claro me escribía cosas como eh pará un poco y qué te digo dale ahí paró también en tiktok y en las redes sociales hay dando vuelta muchos videos de mujeres que comparten notas de voz de pibes que les mandan y son unos tremendos virgos uno que le hace la voz del topollillo ¿cómo le vas a decir tremendo virgo? tremendo virgo uno que le hace la voz de Alf claro te llama alguien y te dice la voz de qué sé yo pero claro a ver 11-6-8-6-1-104-3 historias de ustedes buenas noches Anaís Dieguito ¿cómo va? muy bien ¿sabés que yo nos invitaron a comer unas pizzas a la casa de unos amigos y conocí a una chica y le pasé mi Nokia a 1100 y me dijo ¿qué pasa con esto? le dije agenda tu número ¡jo! de eso hace como 16 años me casé ¿qué querés que te diga? así que esa es una historia de Levante con el Nokia 1100 mira vos igual pensé que lo habías sacado 20-23 ahora un Nokia 1100 y se lo habías dado a alguien eso me parecía muchísimo más espectacular hubiese sido espectacular muchísimo más espectacular pero le funcionó de pasar el teléfono que no hay nada más indestructible que ese Nokia sí yo igual extraño ¿sabés que extraño? el BlackBerry sí, el PIN vos tuviste BlackBerry sí, el BBPIN el BBPIN que pasabas un PIN un numerito con letras como una aparición a patente y se lo pasabas a la gente y podías chatear eso era genial era genial eso era genial yo odiaba la bolita ¿qué bolita? me encantan la bolita la bolita del BlackBerry ¿te acuerdas que tenía bolita? tenía como un cosito una cosita en medio un mouse pero en medio de la parte sí, muy bueno y se llenaba de polvo y toda la vaina tremendo ¿qué? no dijiste nada ¿nada? no dijiste nada raro ok, perfecto acá todas palabras aceptables acá todas palabras aceptables porque no estoy en mi país gracias qué maravilla ser extranjera vaina ese claro, no, uno no dice en la radio no se dice vaina no, no pero queda tan lindo queda tan lindo lo vamos a decir lo vamos a decir bueno, volvemos a los encares volvemos a los encares porque nosotros somos así y podemos abrir 35 pestañas al mismo tiempo tenemos más gente que nos cuenta de su manera de echarle los perros sí, hay un montón hay un montón ahí vamos a poner ¿sí? sí, a ver a ver 1168-61-1043 buenas noches en Argentina es muy difícil encarar a las mujeres me da miedo por el tema del feminismo y no sé qué en Venezuela no en Venezuela tú agarrabas y le decías a las mujeres lo que tú quisieras hola mi amor cómo estás preciosa mi ricura ojalá fuese un mango lo otro te lo explica ¿cómo vas a decir eso al aire? ¡grosero! ¡saludos! no pero me estás dejando mal parada no puedes decir eso al aire pero acá no se nota no, no pero él sabe de lo que estoy hablando es la segunda parte de la del mango que no la vamos a decir pero en defensa de nuestro amigo venezolano es cierto que pero nos pasa a todos o sea no es porque seas hombre o seas mujer a mí me pasó cuando llegué aquí que este trato de hola mi amor mi vida corazón no sé qué la gente cree que la estás encargando y nosotros hablamos así entonces a veces es como raro son ustedes que llevan el cariño la dulzura a flor de piel claro y a veces encarar quizás en otra cultura es cierto que es más difícil porque vienes con el hola mi reina qué linda que estás no sé qué parece medio es verdad a veces es difícil pensar que alguien te está tirando onda y nada que ver eso también puede ser y nada que ver sí 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 o te pareces como demasiado dulce o sea para capaz la mujer argentina no sé si al hombre argentino le pasa lo mismo pero si sé que a mis amigas capaz un hombre venezolano que tenga hola mi vida pero qué bella estás hoy muñeca que es como para un poco entiendes demasiado igual como muy empalagoso muy empalagoso claro antes cuando me tomaba el bondi digo porque ahí estaba el pedo manejando ahora trato de prestar atención para ver quién está adelante no lo hago tanto no sé si tiene que ver pero me parece que tiene que ver me ponía como una regla por cuadra me tienen que gustar tres personas ¿cómo así? sí entonces tienes que elegir sí o sí tres personas por cuadra tres personas bueno tengo una parecida tengo una parecida porque cuando llegué aquí yo entregaba yo lo conté el otro día el viernes que entregaba volantes de un restaurante en una esquina la Lemi Córdoba en una zona bastante empresarial y pasaban todos estos muchachos vestidos de traje en Argentina todo el mundo pepa de ojos azules pero santo cristo bendito y sí gente linda gente linda se pone cualquier persona un traje y levanta 10 puntos sí sí levanta 10 te pones un traje y es como o te vestís un poquito así mejor ¿sabes que sí? el traje el perfume y una buena voz sí ¿qué haces? falta el traje falta el traje pero sí te sumo un montón pero sí te sigue hablando así sumo un montón suma el trajecito sumo un montón sí obvio el trajecito en cara adelante tengo una amiga sí no voy a decir el nombre porque tiene un puesto gerencial en un lugar y no la quiero quemar ok tengo una amiga sí que hasta hace poco lo hacía ¿qué hacía? se iba a levantar a la puerta de salones de fiesta no porque le gustan los pibes de traje de traje claro si te conozco si te conozco vestido de remera no me vas a gustar te lo juro tuvo con un pibe esto habrá estado no sé dos años dos años dos años pero seguro lo conocí todo lo presentó con un pibe que se había levantado en una fiesta me parece pero aparte no está limitada va con el auto a veces finge como que se le quedó está en baliza charlando por teléfono la verdadera cacería necesito saber si tienen estrategias de este tipo porque me parece muy espectacular pero es quiero saber el nombre de ella por favor no no la incendio no la incendio no me mata a veces se escucha también no no me parece increíble empieza no empieza con L queremos saber cómo chamullan o cómo te chamullan o cómo chamullaste o lo que sea no sé decir no sé decir la palabra chamullo decí hacete argentina por un rato como es chamullo 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 bien ahí está chamullo 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 me encanta conchale conchale 18 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires nos puedes escribir al 1168 61 1043 con tu chamullo o cómo te levantaron y todo eso a ver buenas noches chicos genios todo bien muy bien miren la última forma de encarar que me funcionó fue conocí una chica en el skatepark en el skatepark que no era de acá era de Buenos Aires yo soy de Mar del Plata y le dije bueno vamos a andar acá vamos a andar allá le mostré un par de lugares después la llevo a un bar hola y le digo mira tengo un par más de birras en casa pero las mil vamos sin miedo le digo yo no le pienso dar un beso no pienso hacer nada con usted y ella me dice ¿cómo que no? ¿cómo que no? y ahí funcionó todo perfecto lo que pasa eso los quiero gracias ay nos quiere nos dijo que nos quiere me gusta la gente que nos dice los quiero a mí también hay un error gravísimo que han cometido los hombres creo que históricamente y es creer que ellos lo hicieron ¿no? ¿cómo? o sea creer que ellos fueron los que lo lograron no bebé 50-50 y ponele porque a ver explayate a ver este hombre está hablando de que en concreto yo le llevo a la casa no sé qué me gustaría saber lo que pasa es que creo que puedo pecar de lo contrario ¿no? de feminista pero para el otro lado si yo llego a un lugar y salgo con una persona y mi ropa interior está combinada yo te cuento ¿qué dijo? la escucharon la escucharon la escucharon ¿cómo es esa teoría de la ropa interior si está combinada? lo hice yo ¿entiendes? no fuiste tú ya yo lo había pensado ya venía preparada desde el día anterior ¿entiendes? o sea lo hice yo ay hablando de esto me tengo que comprar calzoncillos nuevos muy bien porque yo me aburrí de lo que tengo muy buena pero claro quiero escuchar mujeres quiero escuchar mujeres que encaran mujeres que tienen estas estrategias porque me parece muy divertido 11-68-61-104-13 para y si alguno tiene ganas de llamar en vivo también recontra podés cambiar tu nombre mantenemos tu privacidad y tu identidad 4-7-7-5-6-6-8-8 buenas noches hola una forma de llamar muy buena mi cumpleaños invito amigos de diferentes grupos mi amigo finge que se le perdió el celular entonces le dice a una amiga mía que no se conocían hasta ese día que por favor lo llamen que había perdido el celular desde que bajamos hasta que llegamos al boliche que lo llame para ver si suena o si se prende la luz o algo entonces obviamente mi amiga toda ilusa lo hace y termina de hacer eso y mi amigo le dice acá tengo a mi celu le dice gracias por darme tu número nada yo no lo podía creer muy bien me encanta que ella se recontra divirtió pero si ahí a mi ya me ganas o sea si me pides el número de teléfono de una forma creativa y yo me río en el proceso ya hay como un semi aprobado y ponele desde que te empiezan a chamullar hasta que te ves cuánto tiempo tiene que pasar porque después se trae también el chamullo eterno que no te lleva a ningún lado que está dos meses que está tres semanas no me puedo juntar la semana que viene nos juntamos la otra dos meses es que hay gente que le gusta solamente hablar por redes sociales y no le gusta verse hay gente a la que le gusta el coqueteo virtual que no te lleva a ningún lugar no que perdía tiempo bueno depende si te gusta no estás perdiendo el tiempo a una virtual japa nada más nada más que a ese lugar ahí estamos más canciones en Urbana Play 104.3 arrancamos muy arriba este lunes esto es Blur esto es Park Life si tenés ganas 116861-1043 ese es el Whatsapp línea oficial de Urbana Play y si no 47756688 Blur en Olvídate todo lo que es conocido es lo que es conocido lo que es conocido es John Scott Brewer es cruz es que es intimidate por los 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Claro. Que decís, pará, si nos vemos todos los días, un día me animo y te pregunto algo. Te tiro un mensaje. Mínimo, sí. O sea, esto me pasó con una amiga que hoy es mi amiga, pero antes trabajábamos en el mismo lugar todos los días. O sea, íbamos a un mismo lugar todos los días, allá a hacer una cosa y otra. Y a la séptima vez le dije, Cortiza, salúdame. Salúdame. O sea, nos vemos todos los días. Saludemos, ¿no? Claro. Hagámonos amigas, misma situación con el de Encare. Bueno, también otro conocido, en el celular, cuando está en el bondi, escribe cosas. Para ver quién lo está leyendo. Para ver quién está ahí atrás. No, muy bueno. Entonces, o tiene indirectas, o pone el de atrás, me digo, che, me gustás. No, me encanta. Se automanda chat, pero le escribe. Entonces, se evita tener que decírselo. Y no la ve a la cara. No la ve a la cara. Y el de atrás capaz que actúa. Uh, me encantó. A ver, tú cómo encaras. 11, 68, 61, 104, 3. Muy bien, me acuerdo. Hola, ¿cómo están? Mi manita es charla y fue... Re básico por Instagram. Se ríe. Pero lo lindo era que nos habíamos cruzado en reiteradas oportunidades. Me gustó. Él con sus hijos, yo con mi hija. Y obviamente no le podía decir nada en ese momento. Pero bueno, vivimos en un pueblo que es chico. Así que hice un trabajito de hormiga para poder averiguar su nombre. Y lo contacté por Instagram. Pero nada, por suerte nos terminamos viendo. Hoy en día nos seguimos viendo y todo marcha muy bien. Pero bueno, lo lindo fue eso. Vernos en muchas oportunidades y terminar así. Me gusta mucho la de... Está en transcurso. Esta historia está en desarrollo. Me gusta. To be continued. Hay un meme que estaba revisando recién las redes sociales que me lo acaban de mandar. Gracias a todos los que nos escriben. ¿Cómo es Anaís Castro? Guión bajo el tuyo. Sí, y el tuyo es arroba polli con dos G. Con dos G. De G de gato. ¿Cómo levantan los signos? Cada uno, viste, levanta de una manera. ¡Uh, me encanta! Pero hay algunos que son medio barderos, entonces uno lo puede decir. Ah, sí, dame uno. Dame uno que sea tranqui. Scorpio. ¿Querés que te muestre el Bull Terrier de una? Y porque ese Scorpio es así. No, no, no. No puedo decir ninguna porque son todos medio barderos. Son todos medio picantes. Sí, sí. ¿Pisis como es Pisis? Yo soy Pisis. Pisis. ¿Para qué lo busco? ¿Dónde está Pisis? Ahí abajo. No, no lo podés decir. No, a ver, dame. No, no, no. Para, para. No, no, porque son todos barderos. Déjame leer. No, no lo podés bardero. No lo voy a leer. No lo leas. Mientras tanto, escuchamos otro mensaje. 11-6-8-6-1-104-3. A ver, hola. Hola, chicos. Buenas noches. Miren, yo hace 10 años estoy con mi señora. Sí. Y para poder encarármela, trabajábamos en la misma chocolatería. Sí. Nosotros somos de Bariloche. Le hice una apuesta de que había un envoltorio que ella creía que no había y le aposté un ferné. Cuando perdió, me dijo, bueno, mañana te traigo la botella. Le dije, no, ¿qué botella? Yo quiero salir a tomar un ferné con vos. Y así empezamos. ¡Apa! ¡Me gustó! Me gustó lo lúdico. Me gustó que metan ahí un jueguito. Un jueguito. Una apuesta. Me gustan las apuestas. Hay gente que apostó y perdió y salió con alguien y salió todo bien. ¿Y puede ser? Me gusta, ¿eh? Puede ser. Estamos hablando de chamullito. Arranca la semana tranquilos, amigos. Estamos en fin de año. Estamos todos estresados. Y si te chamullas a alguien bien a fin de año, bárbaro. Y sí, amigo, un poquito. Ahorita después te damos consejitos para un buen chamullo. Vaya a Anaís Castro. Para distender, amigo. Hay que chamullar para distender. Hay que dejarse chamullar. Quedate con nosotros. Estás escuchando Urbana Play. Estamos en el 104.3. Esto es Olvídate de todo. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Urbana Play anuncia. Lollapalooza. Día uno. Viernes 15 de marzo. Yeah, Blink 182. Blink 182. Arcade Fire. Easy A. Día of Spring. Cristian Castro. Diplo. Tres días. Cinco escenarios. Una experiencia única. Lollapalooza. El festival más importante del país. Es un sonido. Urbana Play 104.3 Radio Oficial. De tus mejores momentos. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. BBVA presenta al top, top, top del humor. Javi, presidente. Ahora que estás repartiendo cargos, ¿por qué no me mandas a mí a negociar la deuda con el fondo? Voy con unos amigos míos del 11. Tenemos un local en Ascuénaga. Le puedo dejar un 2x1 a Cristalina para el Apolo. Te digo que al final nos van a reverguitar ellos a nosotros. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian Cobertura Médica. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Dejá la salud de tu auto en manos de especialistas. Tráelo a la esquina del neumático. Pedí un diagnóstico sin cargo y empezá su historia mecánica desde el primer día. La esquina del neumático. Larga vida tu auto. Este miércoles 6 de diciembre, Joaquín del Mundo regresa a la trastienda. El XJT cierra el año en Buenos Aires. Joaquín del Mundo en la trastienda. Anticipadas en tuentrada.com Olvídate de todo. Tarde. Depende para qué. Ilumina tu Navidad con la mejor tecnología Apple. Si querés hacer que esta Navidad sea inolvidable, encontrá los mejores regalos en Maxim Store. Visítanos en Avenida Córdoba 456 o ingresá en MaximStore.com para que esta Navidad brille con la magia de Apple. Urbana Play 104.3 Twitch Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Juanpi, ¿cómo despedís soltero? Y con una fiesta, por supuesto. Juanpi González despide soltero con una gran fiesta. El sábado 9 de diciembre a las 20.30 horas en el Teatro Nacional. Única función. Y si hay fiesta, hay previa. Así que vendrá en granito. No te pierdas el festejo del año. Entradas por Platea.net o en la boletería del teatro. Produce Simple. Turismo City Paga menos por viajar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Bueno, yo en mi trabajo soy delivery y me pasó de ir a entregar un volante Sí. Y darle el numerito a la chica, en este caso, que trabajaba ahí. Y me dice, ¿sabes que veo el número de acá de local, el Instagram, no sé cuánto, pero no veo tu número acá? No sé si lo podés anotar. Y me dio una lapicera. Obviamente lo anoté. Y no solo eso, sino que hace poco fue al revés. O sea, le entregué un pedido a una chica y le dije, mirá, yo ya me estoy por ir. ¿Viste? En Chamuyo, una mina hermosa. Le dije, ya me estoy por ir. Pero antes de irme no podía dar un paso más sin que me des tu Instagram. O sea, por favor. ¿Viste? Y bueno, y funcionó. Muy bien. Ah, muy bien. Muy bien, amigo. Está buena la del Instagram hoy. O sea, como que es más fácil dar el Instagram que dar el WhatsApp. ¿Qué dices? Sí, obvio, el número. Sí, cierto. Che, parece una... Te meto una noticia de Tecno en el medio. Tío, parece que dentro de algunos días vamos a poder tener nombre de usuario en WhatsApp y no pasas el teléfono. Mentira. Te juro. Me encanta. Parece. Eso es espectacular. Está buenísimo porque no tenés que pasarle más el número. Es como Telegram. Viste, WhatsApp llega un poco más tarde. Pero está buenísimo si no pasas el teléfono y eso es mucho mejor. ¿Y para las telefónicas? ¿Cómo para las telefónicas? ¿Las empresas? Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo, lo mismo. Claro, por el pack de gigas y de cosas. Sí, es lo mismo. Como te meten datos, 116861-1043. Buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Olvidado. Soy Belkis de Palomar y sí, soy de dar el primer paso. Una vez en una primera cita, bueno, venía de charla, de charla, de charla. Y en un momento le dije, voy a tener que seguir esperando que me des un beso o te lo voy a tener que dar yo. O te voy a tener que besar. Y ahí apareció el beso. Me encanta. O te voy a tener que besar, bebé. ¿Hasta cuándo? Tremendo eso también de cuando estás en una cita, primera cita, a ver quién avanza. Porque uno sabe si está bien, si está mal, si hay onda, si no hay onda. Sí, igual para mí es bastante claro, ¿eh? Para mí es bastante claro cuando hay onda. Siento que hay una cosita de piel que uno se va dando cuenta. Sí, hay onda, pero hay veces que uno no sabés a quién tenés del otro lado porque no lo conoces. Entonces capaz que hay onda, pero te pone un freno por algún tipo de situación o algo que le pasa. Yo creo que si ya tienes, hay varias claves como para dar ese primer beso para mí. La primera, si tienes más de una hora conversando y ya en esa hora existieron más de tres carcajadas, estás habilitado. Ah, mira vos. Para mí, después de la tercera carcajada, ella está esperando que le despegue. Si te mira mucho la boca. También, si te mira mucho la boca. Puede ser eso. Si se toca la boca. También. Si se toca. Amigo. Once, seis, ocho, seis, uno, ciento, cuatro, tres. Más canciones, Miley Cyrus. Esto es Wrecking Ball en la noche de Urbana Play, ciento, cuatro, tres. Pido disculpas. Pido disculpas de acá a fin de año. No voy a pedir más disculpas. De acá a fin de año. Está habilitado. Pido disculpas. Chao. Olvídate de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creer que cumplió esta canción 10 años. Te veo en shock. Estás muy en shock. 10 años, bebé. ¿Tanto tiempo pasó? No puedo creer. Sí, 10 años. Y no solo eso, sino que el día que cumplía 10 años, el 25 de agosto, ella lanza una nueva canción que se llama Used to be Young. Sí. Solía ser joven, en donde hace como toda esta... Deferencia a todo lo que pasó. Sí, y esta cosa medio nostálgica de sí. ¿Sabes qué? Sí, era un desastre. Gritábamos, cantábamos, andábamos de rumba porque éramos muy jóvenes y nos habían pasado muchas cosas. Porque la verdad es que en su vida, estando frente a una pantalla tan masiva como la de Disney, en ese momento era como que ella hablaba de la necesidad de romper con toda esa imagen y construir una nueva. La cantidad de cosas que han pasado, hoy es presidente de la Argentina. Ah, Miley, Miley, me confundí, chicos, perdón, sorry. No, bueno. ¿Te imaginas? La amamos, la amamos, desde Wrecking Ball hasta Flowers y hasta Used to be Young, a Miley Cyrus. La queremos a Miley. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Renault Stepway te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y desconectar. Conoce nuevos destinos y propuestas. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. Como todos los días, a esta hora, amigos, nos subimos a nuestra Renault Stepway. Estaba buscando mi bolicha porque acá tengo mi llavecita, obviamente. ¿A verla? Es muy linda la llavecita de la Stepway. Le tengo que poner un llavero. Ay, hagamos un llavero, olvídate de todo. Me gustaría, me gustaría tener un llavero. Para la Stepway. Siempre hay que tener un llaverito. Bueno, como siempre te tiramos algún plancito, algo para hacer en la semana, en el día, el fin de semana, cuando tengas ganas. Hoy te llevamos. ¿A dónde? Al Museo de Bellas Artes, que es de los pocos museos de arte de Buenos Aires, que es gratis. Este museo hermoso tiene una extensa colección de arte colonial. Incluye cuadros, objetos, además de una buena colección de arte europeo de distintas épocas. Buen plan para ir con alguien. Me gusta, me gusta, claro, para encarar. En el Museo de Bellas Artes se une también lo contemporáneo a través de sus colecciones itinerantes que traen el trabajo de artistas contemporáneos a la ciudad. Y es una de las 10 cosas que podés hacer en Buenos Aires gratis, que están buenísimas. El Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida Libertador, 1473. Esto es Enre Coleta, abierto de martes a viernes, desde las 11. Fines de semana, desde las 10. Lunes, cerrado. Tiene Instagram, si quieren seguirlo, arroba bellasartesargentina. Y está buenísimo. Es muy lindo, sí, es muy lindo. Me gustó mucho y además la zona está buenísima. Entonces vas ahí para una... Yo siento que una salida en la tarde está buenísima. Vas y después, cuando vas finalizando la tarde, te vas a un barcito alrededor, tomas una birrita. Un barcito a la vuelta, hay un montón. Es un planazo. Podés estar ahí en el puente que cruza Figueroa del Corta. Divino. Viste que está ahí en frente a la facultad de derecho. Todos los turistas vamos y nos tomamos nuestra fotito ahí. Todos. Porque es lindo el atardecer y todo eso. Así que si buscás un auto para la ciudad, también te puedo acompañar en una escapada. Para todo está el Renault Stepway. Su motor eficiente de 1.6 es ideal para todos los días. Su amplio espacio interior y su alto despeje del suelo hacen que el Renault Stepway sea un auto aventurero. Por fuera, pero urbano. Play. De corazón. Encontralo ¿dónde? En Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Stepway nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima escapada. Actitud para disfrutar la aventura de vivir en la ciudad. Renault Stepway. Aventurero por fuera, urbano de corazón. Olvídate de todo. Las dos horas en que el día se vuelve tu noche. De 20 a 22. Por Urbana Play. Entonces. I got it, I got it. What do you need? I got it. No se me compare y pare que acá ya somos pares. Cruzando los mares, llegando en los lugares. Desde Argentina para el mundo que el party no pare. Tanto flow que me piden, basta. Soy la luz para mi barrio, gangsta, un gran flash, basta. Y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un... Tanto flow que me piden, basta. Soy la luz para mi barrio, gangsta, un gran flash, basta. Y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un... Oh, 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 mami somos la luz. Que no se apaga solamente si estás tú. Oh, 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 dénme una vuelta en el hood. Vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Chau. Un gran flash más, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un, yeah. Oh, 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 mami, somos la luz, que no se apaga, solamente es cierta tú. Oh, 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 déme una vuelta en el luz, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Oh, 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 mami, somos la luz. Buenas noches, queridos amigos, quería enviarles un gran abrazo a los dos, decirles que hacen una excelente pareja de radio y que nos alegran cada tarde. Y sí, algo en especial para decirles, es que los quiero, así como muchos de los oyentes. Un gran abrazo, cuídense y nunca cambian. Pero muchas gracias, ¿sabes qué? Muchas gracias, nos llamó el oso yogui. Tiene voz de tráiler. Nos llamó el oso yogui. Oh, muchas gracias, el oso yogui, impresionante. Pasaba tráiler, hacíamos tranqui-funky. Y amigos, seguimos medios así porque tenemos noticias que no le importan a nadie. A nadie, noticias. Pero a nadie. A nadie, no te importa, no te sirve para nada, sino para llenar un espacio muy incómodo de silencio. Y si a veces viste que te agarran esos momentos de silencio con alguien que no sabe decir, justo esta noticia que te estamos contando. Arrancamos con la primera. Mira, ¿saben qué? Inventaron una almohada anti-ronquidos, mire usted, ¿eh? Una nueva almohada salió al mercado que cumple la función de pegarle un codazo a quien ronque sin despertar a aquel que duerme profundamente. Muy bien, amigos, se lo voy a pasar a mi vieja. La almohada violenta. Sí, la almohada en cuestión está provista de un micrófono integrado. ¡Qué miedo, te escucha todo! ¡No! ¿Qué le pasa a la almohada, chismosa? Ya me da miedo. Igual el celular, amigos, se escucha todo tremendo. El otro día me está... No sé por qué ahora me aparecen publicaciones de engrosamiento o... No sé qué habrá escuchado el otro día. Bueno, parece que registra este micrófono las vibraciones sonoras de los ronquidos. Y a continuación se infla una bolsa de aire que tiene adentro. Aumenta la profundidad de la almohada en tres pulgadas. ¡No! Como seis centímetros, siete centímetros, un montón. Solamente lo suficiente para hacer que se mueva la cabeza o el cuerpo de lado a lado y te despierte. Pa' que te haga buque. Está muy bien, ¿eh? Así que está buenísimo. Por lo menos la persona que tenés al lado, si es que tenés a alguien al lado, no te golpea. Claro, si no te golpea la almohada. Bueno, a ver, tenemos la siguiente noticia. El mejor laburo del mundo. Una mujer gana 67.000 libras al año por filmarse comiendo, bebé. ¡Comiendo! ¡Aplausos! La llaman la diva y reside en Corea del Sur. Esta ingeniosa chica acumula 5.600 libras al mes por mostrar día streaming sus comidas durante tres horas. El éxito que tiene Seo Young es tan contundente que incluso dejó su trabajo en una empresa consultora. Decenas de miles de personas, todas ellas seguramente excesivamente aburridas, observan a través de la pantalla cómo esta joven ingiere sus alimentos. La gente disfruta el placer indirecto cuando no puede comer esta cantidad o encuentran que la comida por la noche o están a dieta, dice ella. O sea, como que la gente lo disfruta porque no se lo pueden comer ellos, ¿entiendes? Tremendo. Bueno, en cualquier momento la vamos a mirar nosotros porque no vamos a tener para comer. Así que en cualquier momento vamos a estar mirando todo. Próximamente. En los mejores cines y en Argentina. Escucha, torturan a los alumnos con música de Justin Bieber. ¡Pobre Justin! Dale, me parece un montonazo. Están buenos los temas de Justin, salvo los del principio, muy principio, pero también estaban buenos algunos. Una escuela situada en Estados Unidos, en Washington, se propuso recaudar fondos para huérfanos de varios países. El método de recolección no es muy convencional que digamos. La joven estrella pop canadiense no para de sonar por los altavoces del colegio. Claro, con la canción. Con su tema Baby, 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 oh. Pero parece que es en serio, hay videos. Claro. Está en bucle, está en loop, termina, lo vuelven a poner así, siete, ocho horas. No, me vuelve loca, real. Y dicen, el motivo, los organizadores de la recaudación aseguraron que solamente van a dejar escuchar la canción si juntan dinero necesario para enviarlo, bueno, a todos estos lugares. Llevan recaudados más de seis mil dólares y aseguran que en un par de días más van a llegar a los diez mil dólares porque ya se nota que los alumnos no dan más y le están pidiendo dinero a familiares lejanos. Toma mi plata, pero que se calle un toque. Pero es, claro, es... Es alta tortura, pero para mí no, o sea, está como raro que hayan elegido a Justin porque, pobrecito, pero cualquier canción que te pongan una y otra vez sin parar... Bueno, hoy me pasó que igual me gustaba una canción, la escuché como siete, ocho veces seguidas, me subí al auto y la volví a escuchar. Sí, sí, es verdad. En Nueva Zelanda regalan cervezas por matar ratas. Que vengan acá. ¡Oh! Que vengan acá. Vengan ahora. Acá hay una. Gareth Morgan, un filantropo de Wellington, Nueva Zelanda, estaba muy cansado de la plaga de ratas que inundó su ciudad. Es por ello que cada estudiante que mate a alguno de estos roedores, él le va a regalar una cerveza. Y citaba de la siguiente manera. Estamos tratando de hacer una oferta que los estudiantes no puedan rechazar y estamos tratando de llegar a formar nuestro propio ejército, expresó Morgan. No te puedo creer. Claro, él dice que las ratas están arruinando el estilo de vida de Nueva Zelanda y la verdad es que tiene un poquito de sentido. Pero bueno, él está tratando de desarrollar esta campaña, como ya había hecho alguna vez, con una similar para deshacerse de los gatos callejeros y ahí ya deja de gustarme el señor Morgan. No te puedo creer. Bueno, son todas las noticias en serio, amigos. No son inventadas, no son fake, no son clickbait ni nada por el estilo. Son en serio. Son reales. Yo soy una persona regalando birra porque mates ratas. Y bueno, son cosas que pasan, amigos. ¿Matarías una rata para una birra? No. ¿Si es Miller? Es algo... Bueno, sí. Sí, obvio. Salgo rajando, amigos. El otro día casi atropelló una con el auto, frené. No, claro. Porque dije, no voy a manchar el auto, no voy a manchar el stepway. Y sí, cruzó de la mitad de la calle, un lado para el otro. Nah, qué cruz, amigos. Igual está lleno por todos lados. Sí, es verdad. Más canciones en Urbana Play, 104.3. Somos Anaís Castro. Y Diego Poggi. Y todos ustedes ahí del otro lado, ¿eh? Feliz lunes. Si alguno tiene ganas de charlar... Llamen. ¿No te alcanza para la psicóloga? Acá estamos. Tu mejor amigo de la noche y tu mejor amiga de la noche. 4775-6688. Y si no nos escribís un WhatsApp, ahí nos vamos a leer el WhatsApp, ¿eh? Así que nos escribís. Sí, ya. Y te llamamos. 11-6-8-6-1-104-3 Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities. ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, un poquitito que no alcanza a hacer una comida completa. Exactamente. Entonces, yo lo que hago es que a veces si estoy cocinando algo, cocino de más a propósito para que me sobre. Para que quede. Y después a esa tortilla le puedes mandar brócoli, le puedes mandar queso. Qué rico. Le puedes mandar, no sé, prendiste el fuego el fin de semana y te sobró un morrón. O prendiste el fuego simplemente, no tiene por qué sobrarte, digo, prendiste el fuego. Pero tenés un morrón a mano y decís, bueno, déjame poner este morrón asal en la parrilla. Así lo tengo con ese gusto ahumado. Qué rico. Y eso se lo puedes sumar a la tortilla o lo podés pelar y cortarlo en tiritas y ponerle ajo. Muy bien. Y tenés tipo un dip para comer. Ojo porque nos está dando tremendo tip y pasó solapado. O sea, hay un tip muy espectacular que acabas de tirar, Víctor, que es este de el día que prendiste el fuego para hacerte el asado. Tira un par de vegetalitos para tenernos en la heladera para las recetitas de la semana. Está muy bien. Con un gustito riquísimo. Claro. No sé, pero de vuelta. Te pregunto, Vic, porque yo soy medio, soy un cero de la izquierda con el tema de la cocina. Mis hornallas en mi casa están impolutas, están nuevas. Impecables. No tienen una mancha, están como nuevas. La tortilla, ¿caliento la papa primero? Hay diferentes tipos de cocciones de la tortilla. ¿Cómo es la mejor o la que queda más rica? Claro, ¿cuál es la más fácil? Para algunos que la fríen un poquito. Claro, para mí, yo soy cero fundamentalista de estas cosas. Para mí es como te guste. Yo a veces hago las papas fritas. A veces las corto en cubos medianos. ¿Viste? Cubitos medianos. Frío esos cubitos. Bien. Y a eso se los tomo a los huevos batidos con, de vuelta, con brócoli, con queso, con... Mientras más verduras y más vegetales le sumes, primero más nutritivo va a ser la comida seguro y después más te va a llenar. Muy bueno. Entonces, aprovecha todas esas cosas que tengas a mano o pensalas, de vuelta. Claro. Ahora, por ejemplo, hay un montón de arvejas en la verdulería. Seguramente cuando vayas a la verdulería vas a encontrar bolsitas de arvejas. Agarrás esas arvejas, las cocinas a partir de agua hirviendo por unos tres o cuatro minutos. Y esas arvejas se las puedes poner a la tortilla o puedes hacer un revuelto gramajo. Ok. Y esas arvejas se las puedes sumar a una pasta, por ejemplo. Y también las puedes hacer como guisito, ¿no? Las arvejas o solo con las lentejas. Por supuesto. Puedes sumárselo. Claro, una de las cosas, por ejemplo, que más me gusta a mí hacer, sobre todo los fines de semana, es lo que acá, por ejemplo, en Mendoza se conoce como tomaticán. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Que yo conozco como chachuca, que no es más que un tuco sabroso, o sea, una buena salsa de tomate sabrosa. Ok. En la que después le pones huevos crudos, por supuesto, o sea, le cascas un par de huevos, los pones, que se cocinen en esa salsa. Ok. Entonces, lo que lográs... Pero no los revuelve, no los revuelve, o sea, los abres ahí. El huevo, claro, el huevo entero, lo pones, tapas un poquito y lo que queremos lograr es que la clara se cocine. Ok. Entonces, con un pancito, vas mojando la salsa y la yema que te va a quedar suave. ¡Ay, amigos, se me hizo agua la boca! ¡Qué espectacular! Y eso es tremendo. ¿Cómo se llama, Víctor? Hay varias formas. Acá en Mendoza, sobre todo, se le dice mucho tomaticán. ¿Tomaticán? Tomaticán. 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 Después lo conoces como colchón de arveja, lo conoces como... O sea, de ahí me vino la idea de lo que me decía de la delito de arveja. Y a eso le pones tu maraveja o lo que quieras. El tuco es una salsa de tomate. Claro, es una salsa de tomate. Yo corto cebolla chiquita. Bien. En cubitos bien chiquitos. Lo sofrío una sartén. De hecho, esa cebolla, por ejemplo, la podrías tener ya cortada y todo en el freezer. Ok. Vos por ahí, bájala, bájala. Pide un deseo, Víctor, pide un deseo. Pide un deseo ahora, pídelo. Pide un deseo. Siempre 21 a 21 pedimos un deseo. Pero no lo puedo decir. No, no lo digas. ¿Respiramos? Muy bien. Perdón que te interrumpí vos siempre acá en este programa. Si estuviésemos a las 11 de la mañana, hacemos 11 y 11. Porque como estamos 21 a 21, lo hacemos hasta ahora. Ok, yo lo que deseo es que me quede bien el tomaticán. Entonces, me quedé en la cebollita. Picas la cebolla, las sofríes. Quiero fotos. Quiero que suba fotos, historias y cosas y me muestre cómo quedan. Obvio, obvio, obvio. Pero cuéntame, ¿no seas aguantúco? Mira, vas a la verdulería o por ahí pedís un bolsón y te llegó, no sé, kilo y medio de cebolla y no sabes qué carajo hacer. Ok. La pelás, la cortás en cubitos y la metes en una bolsa de arranque. ¿Vieron esas bolsas que te dan en la verdulería para meter las cosas? Sí. Sí. Esas bolsas las venden en los chinos o en el supermercado. Ok. Y te sirve perfecto para frizar. Perfecto. Entonces, vos cortás, no sé, te vino en el bolsón, te vino un kilo de cebolla, un día la cortás toda en cubitos, la metes en esas bolsas y la mandás al freezer. Ok. Y ahí, directo del freezer la puedes poner en la sartén, por ejemplo. Espectacular. Entonces, te evitas el tener que pasar por la verdulería, llegar a cortar, etc., 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 que es una de las cosas que más evita que comas bien y comas rápido en tu casa. Víctor, te pregunto, postrecito, porque no puedo, yo me tira también el postre a la noche. Che, ¿qué cosas podemos comer? Con algo que tengamos ahí en casa, algo fácil, algunas recetas que tengas ahí en Instagram y todo eso. ¿Qué podemos comer de postrecito? Algo rápido, fácil. Mira, fácil, 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 fácil posta, agarrás una banana. La cortas al medio y en una sartén pones un poquito de azúcar, tipo a lo largo, ¿viste? O sea, como del tamaño de la banana. Sí. Ok. Pones la banana arriba, prendes el fuego medio o bajito y dejas que esa azúcar se caramelice. Oh, qué rico. Y eso le puedes dar vuelta o no, dependiendo del grosor de la banana. Si la banana es muy finita, se te puede desarmar. Si es medio gruesita, aprovechala, le das vuelta y la pones en un plato y lo que pasa es que te queda como una creme brûlée. ¿Vieron cuando esa azúcar se queda caramelizada? Entonces, esa banana así caramelizada, la pones en un plato y arriba le puedes poner un poquito dulce de leche. Qué ganas de morir comiendo creme brûlée. Con banana caramelizada. Por favor, qué rico que es. Claro. No, tremendo, Víctor. Le puedes poner un poco de helado, le puedes poner lo que tengas. No, tremenda data que nos tiró Víctor hoy. Voy a repasarla. Sí. Tenemos la tortilla con un montón de cosas y que también tiro el dato de hacerla en vez de con papa, con los fideos que te quedaron el fin de semana. Con fideos, con otras cosas, sí. Espectacular. La segunda, tirar la verdura el día que hiciste el asado en la parrillita para tenerlas con sabor ahumadito para cocinar después en la semana. Espectacular. Y después el tomaticán. No, espectacular. No, increíble. Y esas verduras te sirven calabaza, te sirve morrón, te sirve cebolla. O sea, yo hago un montón. O sea, siempre que prendo el fuego, trato de tirar verduras de más y tener, por ejemplo, tienes una cebolla. Siempre que quieran cocinar algo de esa manera, traten de que tenga cáscara. Ok. Así la cáscara las protege y no se quema. Entonces, por ejemplo, pones una cebolla entera. Bien. Mira, justo no tengo una cebolla. Pones una cebolla entera con piel y todo. A ver si tengo una cebolla. Creo que tengo acá la producción. Creo que me dejó una cebolla. Mira. Muy bueno. Pones una cebolla acá entera. Muy bien. La pones en la parrilla a que se queme. No importa que se queme por fuera. Ok. Porque justamente lo que se va a quemar es la piel, no la cebolla en sí. Perfecto. Después la pelas. La pelas. Y esa cebolla no solo va a estar cocida, sino que va a estar ahumada. Espectacular. Qué bien. Te sirve para ponerse la tortilla cortada en tiritas. Se la pones a la tortilla y te da ese gusto ahumado. Te sirve, por ejemplo, para procesarla con un poco de mayonesa. Uh, una salsita. Y hacer una mayonesa de cebolla ahumada. No, increíble. Increíble todo. Eso es lo que te sirve para. Pará. ¿Cómo? Es impresionante todo lo que estás diciendo. Es una data tremenda. Todos los tips están en arroba elgordococina. Lo siguen ahí a Víctor. Es espectacular. No saben los reels que hay. Tiene un par piñados que están buenísimos. Muchas gracias. Sube comida un poquito más. Eh, no sé cómo decirte. ¿Cómo se diría? Oh, rechonchito. ¿Cómo? Que lo ves ahí. Tenés ganas de tirarte adentro al reel y después también subís cosas sanas. O sea, tenés de todo. Para todos los gustos. Claro. Todo está en arroba elgordococina. Lo pueden saber ahí en Instagram. Nos encantó. Y particularmente me hace muy feliz que seas venezolano y la estés rompiendo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, espero que se pongan a cocinar un poco más y que me suban las fotos y me muestren cómo le van quedando todas esas cosas. Y te etiquetamos, existe la posibilidad de que me robe alguna foto de alguien y te etiquete como que estuve cocinando yo. Yo te invito a una casa, hacemos el tomaticán y lo etiquetamos. Una vez tenés que cocinar. Dale. Bueno, en la cuarentena una vez cociné. Bueno, una vez. Una. Una vez cociné. Hice una tortilla. Increíble. Increíble. La di vuelta. No se me rompió nada, pero me zarpecó la sal. Ah. Porque le puse dos. Pasa. Claro, estaba medio loco yo. Estaba había tomado un poquitito. Claro. Le puse sal como tres veces. No, mi vida. Claro. Bueno, Víctor. Víctor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso para Víctor. Carajo. A ustedes, chicos. Muchas gracias. Impresionante. Besos, amor. Gracias. Besos. Nos vemos. Nos vemos. Arroba El Gordo Cocina. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Somos Olvídate de todo. Esto es Standing Next to You. Lo nuevo de John Cook. Olvídate de todo. John Cocina es John Cookin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Standing next to you. Play me slow. I push up on this funk and give me miracles. Like that, fire. I'm making it all. I will let it ride in something. We control. ¡Gracias por ver! 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 tanto o nos reímos de las buenas y de las graciosas. Olvídate de todo. Eh, 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 eh. Esta también, esta también viene arriba. Gracias por levantarme el lunes. Que sea una hermosa semana para todos. Igual para ti, mi amor. Gracias, Bebito, lindo. Gracias por estar del otro lado. Uno más. Hola, buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Ezequiel de Morón. ¿Qué haces, señor? Bueno, recién pongo la radio y nada. La primera vez que los escucho bienvenido. Así que, bueno, eh, eso sí, me gustaría que estén dos horas más, ponele. Así que un beso y un abrazo para los dos. Amor, pero quiérenos un poquito. No, no. Yo tengo un marido con el que cenar. No, no, no. El horario de este programa está bien, no lo toquemos. Además, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros somos como ese dulcito que si comes mucho te empalagas. Sí, sí, no. Es mejor que tengas así un poquito de nosotros y te quedas con ganas de más a que te pase otra cosa. Yo, por lo que estoy cobrando, dos horas vengo. Si quieren que venga más, lo tenemos que hablar. Beso de pandiela, te mando un abrazo. A mí no me hacen venir tres horas ni en pedo. Les aviso de hoy. Que no vengas, Ezequiel. No, no, no. No, bienvenido, mi amor. Qué bueno. Me encanta que haya gente que nos esté escuchando por primera vez y quiero saber si hay más de estos. ¿Hay más? Pará, ¿habilitamos el teléfono? Sí. Pasame un inalámbrico. 4-7-7-5-6-6-8-8. Me encantan los teléfonos. Me encantaría tener un teléfono en línea en mi casa. No tengo porque no sé si tengo para enchufar. Claro, o si tienes a alguien que te vaya a llamar al inalámbrico. 4-7-7-6. Atendemos, pará, podemos atender el teléfono como voy a Viché Copar. No, me encanta. ¿Lo quieres aquí? Tenemos acá, tenemos acá. Si yo la aprieto, eh... Hola, Susana. Pará, si llamás ahora, te atendemos sin ningún tipo de filtro. Te podemos cortar también. Podemos hacer la gran María Viché Copar. Sí, claro. Si llamás ya muy raro y te trancamos, perdónanos. Si nos tuviésemos al aire en casa, nos hablaríamos. Joaquín, sacamos de una, eh. Uy, qué peligro. Atendemos el que sea... 4-7-7-5... ¡Llama! 4-7-7-5-6-6-8-8. Pero de una, eh. ¿Están llamando? Sí, no pidamos... Yo te lo paso. No pidamos datos ni nada, eh. El que llama, llama. ¿Hola? No, a ver, hola. A ver quién está ahí del otro lado. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Quién es tú? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? A Yelen. Hola, Aye, bienvenida. Bienvenida. ¿En qué andas? ¿Desde dónde llamás? Estoy volviendo del trabajo en un Uber. Muy bien. ¿Y el Uber no se está escuchando? Sí. ¡Muy bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Chofer de aplicación cómo te llamás? Decíle que lo grite. No, no, no quiero hablar. Perdona y disculpe. No, no. Se complicaba. No importa, Ayer. No pasa nada. Hablamos contigo. ¿A qué te dedicas? Soy profa de historia secundaria. Muy bien. ¿Y es la primera vez que nos escuchas o nos has escuchado otras veces? Los estoy escuchando ya varias noches. ¡Oh! ¡Bien! Algunas noches los escucho. Así que muy bien, muy buena onda. ¿Pero por qué nos enganchas en los Cabify, en los Uber y todo eso? Eh, no, los voy escuchando porque escucho un metro y medio. Muy bien. Y un metro y medio, perdón, un metro y medio. Y nada, los empecé a escuchar. Y quería pedirles, me encanta la música que pasan, pero cada tanto un rock, un Calleceros, un Los Piojos. ¿Pero qué somos? Pero andá a llamarlo al bebé con Tempomia, la mega. Te confundiste de radio. Acá está Siri y los Persas llegamos. No, sabes que sí, sabes que sí, Ayer, te lo vamos a poner, te lo vamos a poner. ¿Querés un poquitito? A ver. Está bien, está bien, oye, yo te lo acepto, acepto el pedido de nuestros oyentes. Cada tanto. Muy noventa llamar a la radio para pedir una canción. Mi vida, bienvenida, bienvenida a nuestro club. Ahí está, ahí está, para ti, para ti. Un poquito. Bien, bien, bien. Ahí está, complaciendo oyentes. Muy bien, te mandamos un beso gigante. Gracias por estar ahí al otro lado. Te queremos que tengas un buen fin de año. Un beso. Ahí está. Otro, a ver, voy a atenderte. A ver, hola, buenas noches. Bajen la radio, por favor, amigo. 20, 23, seguimos pidiendo a la gente que baje el volumen de la radio. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Línea directa, llamás y te sacamos al aire. Está sonando. ¿Cómo te lo paso? A ver, Walter. No, eso me encanta, me encanta. Me muero si es un Gold Center que nos quiere ofrecer algo. A ver, ahí está. A ver, buenas noches. Hola. Mariela. ¿Quién está ahí al otro lado? ¿Hay alguien conectado? A ver, hola, buenas noches. Hola, 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 hola. ¿Quién está ahí? Hola, Mónica. Hola, sí, Mónica. ¿Qué haces, Mónica? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bienvenida a Olvidarte de todo. Feliz noche para vos. ¿Cómo estás? Igual para vos. Gracias. Mónica, cuéntanos todo. ¿Qué estás haciendo en este momento? Escuchándonos a ustedes, que los amo. No te amo. Desde el primer día. Oh. Los escucho. Y te quería decir a vos, a Anaís, que es hermosa tu canción. Oh. Y la escucho todos los días, yo me la puedo sacar de la cabeza. No, Mónica. ¡Re lindo! ¡Te quiero un montón! ¡Gracias! ¡Re lindo, re lindo! Bueno, atentí esta semana, ¿eh? Atentí esta semana que seguramente hacemos algo. Muy bien. Pasarán cositas, pasarán cositas con Choroni. Gracias, Mónica. ¿Qué vas a comer esta noche? ¿Qué vas a comer esta noche? Estoy haciendo chiles de pescado al horno. ¡Ay, qué rico! Chicos, tiene guita, ¿eh? Vamos a comer a la casa. ¡No! ¡No! Tenemos guita porque es 4 de diciembre. Mañana ya no tenemos más plata. Tranquilos. No pasa nada. No se han pagado los alquileres todavía. ¿Y con qué vivís? ¿Cómo es tu vida? ¿A qué te dedicas? Vivo con mi hija de 24 años. Muy bien. ¿Cómo se porta la pende, no tan pende? No, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Amigas? Sí. ¿Cómo? ¿Son amigas? ¿Son así como compañeras? Sí, sí. Qué bueno. ¿Se prestan la ropa? No, no. No, no, no. No, no me entra. Bueno, bueno. No pasa nada. Escuchame una cosa. ¿Y pareja, novio, novia? ¿Tenés algo? No, me gustaría. ¿Y para? Me gusta. Y a ver, busquemos... Exacto. ¿Qué estamos buscando, Moni? ¿Qué estamos buscando? Pero tenés para, porque uno cuando pide tiene que ser conciso. Claro, exacto. Y tenés que estar como manifestarse, dice. Sí, vamos a manifestar al candidato de Moni. Hoy, 4 de diciembre, en Olvídate Todo. ¿Cómo es esta persona, Moni? Y algo hermoso como Diego. Ah, me encantó. Hermoso como Diego. Después, ¿qué otra cosa necesitamos que haga? ¿A qué queremos que se dedique? No, no, no. Eso no importa ahora. No importa. Pero que trabaje, Moni, pero que trabaje. Pedí bien porque te va a llegar cualquier cosa. Después no tiene devolución. Hay que pedir bien. Cuando uno pide, hay que pedir bien. Claro. Tenés que pedir uno con guita. Tenés que pedir uno que tenga un car... Bueno, dale, con guita. Pidamos bien. Uno con guita y que sea romántico o no tanto. Sí, más o menos. Más o menos. Que tenga la medida justa. ¿Gracioso? Tal cual. ¿Medida justa? Tampoco era para que pidan tanto, chicos. Pero mi vida, obvio, que tenga la medida justa de romance, que sea gracioso. Estaban hablando de otra cosa porque me desconecté un segundo de la conversación. Escuché, palabra clave, medida justa y que estén hablando. Y bueno, también que tenga la medida justa. Tenés que pedir que tenga casa en la costa. Ay, dale. ¿Están bien? Buenísimo. Muy bien, casa en la costa. Si hay que pedir, hay que pedir bien. Que no tenga madre. Que no tenga madre, sí. Así no tenés suegra. Tal cual. Escupito. No puede ser que te ayudemos en todo. Está muy bien, Moni. Aquí tenemos al candidato a lo que acabamos de manifestar hoy, 4 de diciembre. Olvídate de todo. Muy bien, muy bien. Si te llega, me llamas y me cuentas. Dale, dale. ¿Ok? Bueno, te mandamos un beso, Moni. Gracias por llamar. Un beso grande. Gracias. Besos. Gracias por estar. Le gusta el programa. Un placer. Gracias por dejarnos hacerte compañía de la noche. Un placer. Amigos, queremos más gente. Habilitamos el teléfono así de una para hablar con gente. De una. 4-7-7-5-6-6-8-8. Estamos en la hora libre de Olvídate de todo. Para hablar un rato con la gente de cualquier cosa, para que nos cuenten a ver qué están haciendo. Si tenés ganas de hablar, te podés cambiar el nombre. Nadie se entera que sos vos. Así que eso es lo más divertido. 4-7-7-5-6-6-8-8. Agendanos, así también nos podés llamar otro día. Claro, también nos podés escribir, pero en este momento necesitamos que llames. Sí, ahí está. A ver, atendemos el teléfono. Otro más. Ahí lo paso, porque está sonando. Está en verde esto. Hola, Mario. Hola, chicos. Bienvenido, Mario, el diente de todos. Fuegos artificiales. Ahí está, para vos. ¿Cómo va? Por favor, muy bien. Bienvenido. ¿De dónde estás llamando, Mario? Del Vivero. Del Anush. Del Anush. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, Mario? Mira, trabajo en una distribuidora, una cerveza muy conocida. No la digamos. No la digamos. Por favor. Pero bien, bien, trabajando. ¿Estás trabajando en este momento? ¿Ya estás en casa? ¿Qué estás haciendo? No, ahora estoy en casa. Estoy cenando con los chicos, con Lauki, Nacho, More. Estamos ahí armando una cenita con los chicos. Tranquilo, Nacho. ¿Cuántos años tienen las criaturas? Bueno, Nacho tiene 19. Muy bien. Morena, 16. Y Lauki, 14. Ah, amigo, no paraste durante muchos años, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, pero lo que pasa es que son de dos gestiones distintas. Ya te iba a decir, dale, le dio oro. ¿Querés que te instalemos el cable? Nacho y Morena son hijos míos y Lauki es dedicado a mi pareja. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Qué es lo más lindo de tener hijos? Así te escuchan que están ahí adelante. ¿Qué es lo más lindo? Sí. Y esto, por ejemplo, compartir una cena, charlas, reír, mirar películas. Nacho se está recibiendo ahora. ¡Vamos, Nacho! Terminó la secu, así que estamos muy contentos. Muy bien. ¿El último quilombo que se mandaron los pibes? ¿Cuál es? El último. El último bardo. El último bardo que se mandó que decís, no puedo creer. Por favor, ¿cómo te mandaste esta? Mirá lo que hizo este pibe. No, no, no sé. No, no te puedo creer. No me quemé, no me quemé. Muy bien, cuidándonos. No me quemé. Muy bien. Exactamente. Muy bien. No me quemé. Estuvo bien porque los pudo haber mandado al frente en la radio y no lo hizo. Así que, amigos, su padre es un amigo. Pero capaz que los hermanos no saben. Sí, no. Ah. No, no, no me quemé. ¿No? No, son unos géneros. Pero le pegaron un tiro a alguien que no lo quiere contar por la radio. No, bueno, no. No, no, no. No, pero son sus amigos, sus hijos son sus amigos. Me gusta que nos escuchen entre todos. ¿Nos escuchan siempre juntos o nos escuchas solamente tú? No, no. Generalmente yo en el trabajo, toda la radio durante casi todo el día. Muy bien. Pero ahora empecé a gustarlos a ustedes también. Oh, bienvenidísimo. Y ahora estamos de cumple. Ya el 8, el viernes cumplimos. Yo cumplo años y Morena, mi hija, los dos en el mismo día. Sagitario. Muy bien, el 8. Sagitario. Y yo estoy de aniversario. Así que ese día te voy a mandar un saludo aquí en la radio. Los dos cumplen el mismo día, ¿está bueno porque pueden ahorrar? ¿Está bueno o no está tan bueno cumplir el mismo día? Las dos cosas. O sea, yo en un punto, en mi época de chico no se festejaba en peloteros. Y después cuando vino Morena empezó a festejar el mío en peloteros. Así que fue buenísimo. Che, está bueno, viste que hay peloteros para grandes. Sí, ahora está muy de moda el pelotero para grandes. Está buenísimo. Esta cosa que tiene unas piscinas de pelotas enormes. Te tenés que tomar un higuo antes de ir porque después te duele todo. Te quedás trabado en medio del caño. Si comiste mucho, te quedás atorado en el caño. Una vez mi papá se quedó trabado en un caño. No. En la rural. Me vi. Pero porque tienes ese de espalda grande. Claro. No me lo olvido más. Había morido una casa del terror en la rural cuando yo era chico. Tengo ese recuerdo de mi padre trabado adentro de un caño. No te voy a preguntar si te quedaste trabado en un caño. Pero la última pregunta, ¿qué van a comer? Mirá, teníamos que había sobrado del mediodía unas costillitas de cerdo. Y ahí llenamos un pochito al horno. Así que estamos ahí con un variadito. Qué rico. Cómo se nota caiguita a principio de mes, chicos. Cómo se nota. Cáiguita la costillita. Bueno, gracias amigos. Gracias por llamarnos en familia. Disfruten. Les mandamos un beso a todos. Aguanta la familia, bebé. Sí, les mandamos un beso. Bueno, igualmente, chicos. Gracias. Otro día hablamos con los chicos y le preguntaron si tuvieron alguna vez relaciones sexuales en la cama de sus padres. Pero bueno. Esta fue la que se mandaron y no la quiso contar. Queda para otro día, amigos. Más canciones en Urbana Play, 104.3. Esto es Soda Estéreo en el séptimo día. ¿Sabés de qué soy fanático? ¿De qué? De los sanguchitos de miga. ¿De qué? De jamón y queso. Me gusta. Tómate queso el mío. Oh. Nos tienen que decir un día cuál es el mejor lugar para comprar sanguchitos de miga. Estoy. Y podríamos ir con el auto un día a bici. No se puede pensar en sanguchitos de miga. Obvio, llévame con el auto para algún lado. Bueno. Dale. Ahí estamos, amigos. Soda Estéreo en Urbana Play, 104.3. Tres. 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 Olvídate de todo. Las dos horas en que el día se vuelve tu noche. De 20 a 22. Por Urbana Play. Odio este domingo híbrido de siempre. Me da igual, me da igual. Es un beso en la pantalla del autocine. Sin gozar, sin gozar. Es un beso en la pantalla del autocine. Y fue caliente revolver, revolver. Sobre los títulos de creer tu nombre. Reaccioné, reaccioné. Solo Dios sabe que es el séptimo día. Que el abismo y la luna. En el séptimo día. No descansaré. En este tiempo anfibio temo perderte por volar, por volar. En este tiempo anfibio temo perderte por volar. En este tiempo anfibio temo perderte por volar. En este tiempo anfibio temo perderte por volar. No descansaré. Despacito, despacito Nos vamos yendo Esto es Guns N' Roses No, esto era Soy estereo Por favor, ¿todo bien, Diego? Sí, todo bien Esto es Soy Estéreo En el séptimo día Tenía abajo dos temas más Guns N' Roses Y como tenía ganas de escuchar Guns N' Roses ¿Qué pasó? Lo dije Me gusta mucho como lo dices Guns N' Roses ¿Y cómo se dice? Guns N' Roses Sí Guns N' Roses ¿Cómo se dice? Sí, Guns N' Roses ¿Y qué dije? No me acuerdo ¿Y cómo es? Guns N' Roses ¿Y qué dije? Guns N' Roses Como el chavo Eran dos tarados Dos tarados ¿Puedes? Se confirma ¿Se confirma? Se confirma Impresionante Callate la boca Chava No me calles la boca Nunca más ¿Cómo? Una gana de ver el chavo ¿Te gustaba mucho? Me gustaba el chavo, sí A mí me gustaba mucho Me daba un poquito de tristeza No lo voy a negar ¿Por qué? No sé Había algo en el chavo Que me ocasionaba tristeza O sea, que todo el mundo Se fuera a dormir a su casa Y él se fuera a dormir a su barril No, pero si el otro día Nos enteramos ¿Qué le contamos? Me parece al aire El chavo del ocho Tenía departamento en el ocho Lo del barril era a la tarde Parece No dormía en el barril No Era un bulín Para esconderse ¿Entendés? Para guardar cosas Claro Por eso era el chavo del ocho Claro Tenía casita Chavito, mi vida Sí No, claro Yo todavía la vida llorando Por el chavito No, no Tenía casita Mira Impresionante Bueno, mañana volvemos O sea, a las ocho de la noche Como todos los días Acá en Urbana Play 104.3 La verdad que la hemos pasado Muy, pero muy lindo Cortito el programa Pero como cortito es como se necesita Sí Cortito, pero cumplidor Más largo no, si no hay que arreglar Ya hablamos Ya hablamos Ya lo dijimos Le queremos agradecer a todas las personas Que nos dejan entrar a sus hogares En las noches de lunes a viernes De ocho a diez Se quedan con nosotros después de vuelta y media También queremos agradecer eso Porque sabemos que hay un montón de gente Que recién nos está conociendo Que recién se enganchan con nosotros Y para nosotros es súper valioso Porque le estamos poniendo un montón de amor Tanto con Diego Como con todo el equipo Para hacer un programa Que realmente Les relaje la noche O sea, esa es la idea ¿Podríamos ser más serios? Sí, podríamos Pero no es la idea Pagan a escuchar a Mario Don Si quieren ser de la mañana Nosotros acá No, amigos Acá no Acá olvídate de todo ¿Vamos a presentar a nuestro equipo? Preséntalo tú Obvio Juanjo estuvo con nosotros en la producción Joaquín Villanustre También estuvo Walo Rojas Siendo el más rápido del oeste Cami Barra en las redes sociales Rompiéndola toda Pau Cuitiño en la técnica Siendo una capa Como todos los días Y como salimos por la tele Como salimos por YouTube Tenemos el control de la tele Que está por ahí dando vueltas Estuvo nuestro directo Que es Juanma Costa Juanma Tiki, 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 tiki Ahí está muy bien Estuvo en la robótica Guido Maresca Guido Movela Como vos sabés Muy bien Estuvo también el graf Nacho Luciano Lo dije bien Luciano Y en la prueba Estuvo Manu Rey Claro que sí Un equipazo Y por supuesto Tu mejor amigo de la noche Diego Poggi Tu mejor amiga de la noche Anais Castro Como todos los días De lunes a viernes Hacemos Olvídate De todo Chao Adiós Buena semana amigos ¡Oh! ¡Qué te vaso! Los Guns N' Roses ¿Lo dije bien? Sí Una dulce niña Mía Qué lindo Amigos No vamos a ir a la terraza ¿Eh? Sí No vamos a la terraza A cerrar esta noche Con toda Sabes que esta canción Le gusta mucho a Thor ¿No? ¿Quién es Thor? Thor Thor ¿En serio? Sí Claro ¿Cómo sabés? Pero lo sé amigo Lo sé Chao Buena semana para todos Los queremos Esto fue Olvídate De todo Chao De todo Abrazo She's got a smile That it seems to me Reminds me of childhood Memories Where everything Was as fresh As the bright blue sky Now and then When I see her face She takes me away To that special place And if I stare too long I'd probably break down And cry Oh 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 Sweet child of mine Oh 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 Sweet love of mine He's got eyes Of the bluest skies As if they thought of rain I'd hate to look into those eyes And see an ounce of rain